Música Bien chicos, estamos de vuelta Y ahora somos tren Aquí la magia ocurre todo el rato A propósito de encantado Te damos la bienvenida Felipe, ¿cómo estás? Te doy gusto, te presento Esto es para la tele Ya nos presentamos, estuvimos conversando hace rato Pero hay que decir Esto es el emprendimiento Y vamos a sacar el nombre de nuestro Un segundito Todo esto es en vivo, ¿cachai? Sacamos el de ahí abajo para que nos mueve Y tenemos RAE REA, perdón Y vamos a poner que pase eso por ahí abajo Mira, mira que dice REA ROA, REA Chile Sí, pero de REA. ¿Qué es REA? REA comenzó siendo una empresa de reciclaje de caucho reciclado Empresa de reciclaje de caucho reciclado De neumáticos fuera de uso Ya, ustedes toman un neumático de estos viejos Que no hay en cárcel Que son un lío Porque se demoran muchísimo Oye, perdón, perdón, pero ¿Quemamos un neumático de alguna hora, no? Sí, pero cuando éramos bomberos Sí, verdad Pero cuando éramos bomberos Y jugábamos a quemar neumáticos Bueno, ustedes toman un neumático Lo procesan, lo transforman En distintas cosas Sí, exactamente Nosotros lo que tomamos es la materia prima Que es el caucho Porque esto ¿Por qué es el neumático? Es el neumático, sí El neumático está hecho de caucho Y otros elementos que son El alambre, por ejemplo Pero esto nace a través de la ley REB Desde la ley REB Que es la responsabilidad extendida al productor Que obliga a los productores de caucho En este caso A que tengan que hacerse cargo De dónde va a terminar este caucho Como desecho, ¿no? Exacto Después de que termina su vida útil Javier ha estudiado Grande, feliz, es ECO Un saludo, Javier Javier, compañera de la universidad Bueno, además Estudiado arquitectura Anunciado al paraíso Todos de acá, de la zona Bueno, y como te comentaba La ley REB La ley REB Es la que nos da la iniciativa Para que nosotros Comencemos a hacer este proyecto Que nace en 2020 A propósito del proyecto REB ¿También parte con el tema Como la pandemia? Sí, sí Cuando todo ahí en la pandemia Empezamos a maquinar Qué hacer Qué hacemos en este momento Como de incertidumbre Oso y creativo Oso y creativo, sí Yo creo que todos tuvimos En ese momento En que nos quedamos así congelados Y dijimos ¿Qué hacemos? Y nos ponemos a pensar Y decimos Ya, ok Esto podría ser Y además que Nosotros siempre hemos estado En el tema de la sustentabilidad Ayudar al medio ambiente Perfecto Que eso es lo principal Que nosotros estamos buscando con esto Oye, Felipe Mostremos un poquitito Yo tengo algunas imágenes Espera Vamos a mostrar las imágenes primero Y después mostramos la Lo que tenemos acá Porque acá tenemos Sí, tenemos unas cosas de acá Y hoy en este era para este Sí Hay un interno Estaba Claro ¿Qué es esto? Esos son los juegos cacho Que bueno Acá es el primer punto de venta Que nosotros haremos En Bravata Italiana El primer punto de venta De la quinta región Toma Tenemos aquí Podemos mostrarlos después Los juegos de cacho Pero ese es el producto Que más ha gustado Es el producto estrella ¿Es el producto estrella ese? Sí, el producto estrella Aquí en Bravata Italiana Sí Ahora, nuestros productos estrella En general son también Las macetas Que como podemos ver ahí En la pantalla Estaba mostrando Y acá tenemos también Esta Y es completamente de caucho Yo les voy a decir Esto es blandito Es blandito Es como si fuese Goma Eva Más duro Pero es más duro Más grueso Es más resistente Claramente Y está hecho Con puros granulitos Con puros como Como pelotitas No sé, pelotitas Pero sí Una especie de De gránulo Claro Como el café en grano nuevo Sí, sí Claro El café en grano nuevo Sí Toda razón Y bueno Y esto no tiene No tiene hoyito ¿Por qué no tiene hoyito? Porque esto no está Completamente sellado Esto permea Ah Aquí Esto Como que drena Drena, exactamente Drena el agua por aquí No es necesario hacer Los orificios Está perfectamente Listo para Llegar e instalar La planta En este caso Y se recomienda En este Tipo de macetas Que es más pequeña Suculenta Que se riegan Con spray Así como Poca agua Claro Poca agua No es necesario ¿Y en el color? El color Bueno Se tiñen Sí, como te comentaba recién La ley red Obliga a estos productores de caucho Entonces Se recogen los cauchos Se recogen estos cauchos Se mandan a plantas procesadoras Que procesan el caucho O sea, porque el caucho El neumático No está hecho completamente de caucho Sino que tiene alambre ¿Cierto? De alambre Entonces Ahí hay un proceso Tiene como tejido Tiene como un tejido Sí, tiene un tejido Una estructura especial Para mi vida Qué bueno Qué rico Nos tratan bien acá Nos tratan muy bien Aquí en la gravata Es una cosa espectacular Muchas gracias Esos pisco sour Son de nuestra amiga Yamil Sour Este es el Yamil Menta Jengibre Y ese es el sour De mango Mango Son los piscadores También nuestros Sí Se va a enamorar De ese piscosa Bueno, salud Entonces Yo tomo Coca-Cola Nomás porque estoy Sano Exacto ¿Estás sano? Y dije No, se está dando piscola Se está dando piscola Diga la verdad Amiguitos Porque si no después No, me dijeron Que no se sabe Una piscola Es raro Una piscola Pero nos quedamos sin música Una maravilla Sí, nos quedamos sin música Pero como te comentaba Entonces Ahí doy la la cosa El neumático Llega a plantas En las que lo muelen Y lo procesan Y ahí queda la materia prima Y ahí queda la materia prima ¿Cuánto entras tú, Felipe? En ese momento Vamos a comprar la materia prima Nosotros adquirimos esta materia prima Y la utilizamos para crear distintos productos Yo te he interrumpido todo el rato ¿Cómo van a estar hasta Bucarizaciones ¿A buscar neumático? No, porque eso se preocupa El productor El productor Tiene que llevarlo a la planta Tiene que llegar Y en la planta Se procesa De la forma que tú necesitas O sea, si le compran A terceros Los neumáticos Llegan Bueno La materia prima Que sería el neumático Ya procesado Y yo para la planta Digo, más pasos obvias Claro, claro Porque ahora ya deja de ser Un desecho el neumático Vas a ser una materia prima Vas a ser nuestro Es con lo que nosotros Fabricamos Esta es la dínamo Exactamente Los ríos Contaminan las ciudades Se desvió degrada Muy a largo plazo O sea, no sé si se biodegradan Yo creo que nunca se van a degradar No tienen mil años Sí, sí Pasaron los dinosaurios Por mí que todavía están los neumáticos Claro Están hechos prácticamente De combustibles fósiles Entonces podríamos decir Que es un dinosaurio Sí, sí Es un huevo Oye, aquí Mostramos la Mira, por ejemplo Esta es también una maceta Es una maceta Está buenísima Sí Estos colores O sea, esto parece concreto Pero si fuera concreto Esto sería súper ¿No? Porque no, sería pesadísimo Eso sería el precio El precio Los precios están bajos Por eso se caga Claro Estamos rematando Esta Esta es la jardinera volcán Que es el nombre que le pusimos Qué linda Por el tema de la piedra ¿No? Como que fuera piedra volcánica ¿O no? Sí, sí Y por la forma también Tienen los colores Como los colores La forma de un volcán también Esta es una línea artesanal Esto se hace en moldes Es que ustedes tienen un molde Se hacen artesan Exacto El taller está en Chillán Que allá es donde comenzó El emprendimiento familiar Se hacen Hay artesanos Que están en este momento Haciendo esto Con el cauce chipeado Modelándole y todo Se hacen unos moldes En unos moldes Permiso Si quieres No, no Igual es pesado Igual es pesado Igual es pesado Igual diría Tiene que creerme Super grande Sí Cuidado La cómeme Que te da vuelta El cómete Este mal ¿Qué es eso? Entonces Sí, espérame Esto es artesanal Es muy importante Porque este trabajo De las macetas Es un trabajo artesanal Que se hacen moldes En que los artesanos Ponen en el molde El cauce chipeado Primero se pigmenta Disculpa Primero se pigmenta En un horno Con la pintura adecuada Se mete en un horno A temperatura Y se pigmenta Y queda con los colores Que nosotros le queremos dar En este caso Es naranja Este es blanco-negro Y eso Se lo vamos dando En horno Con un pigmento especial Y luego Va a unos moldes En el que queda Con las formas Que nosotros queramos darle En este caso Esa es mi pregunta ¿Va caliente? ¿Va frío? ¿Cómo? ¿Cómo se pega? Ah Va en horno El pigmento Y luego se pega Con una resina Ah Con una resina Es con resina Exactamente ¿Pero en caliente o es frío? ¿Es frío? ¿Es frío? ¿Es biodegradable? Sí, claro No, no, no No, no, no Esto no es biodegradable Esto, claro Porque esto no es biodegradable No, claro Estamos utilizando Un producto De la segunda oportunidad Claro Porque finalmente tú La idea es que no deseches Este macetero Claro Esto es un producto Que no tiene La red eterna igual Claro Claro No es un producto De un solo uso Como los neumáticos Las cajas de plástico Porque esos son productos De un solo uso Entonces no es necesario Que tú lo puedas Entonces esto lo ponemos En el molde Y va a presión Va a los moldes En el frío Con la resina Se seca Y luego queda O sea Tienes que pensar Que el molde Es negativo Claro Y así Con resina Queda tal cual Es un proceso artesanal Es simple No es algo O sea Lo que más cuesta es eso Este estaba a 24.000 pesos 24 lucas 24 lucas Y estamos hablando del planeta Sí Sí, por supuesto Eso O sea Ese es la línea Claro Ese es el concepto Esa es la línea artesanal Y luego están las líneas Que son un poco más industriales Que se necesitan Ya prensas Para lograr que el caucho Quede con esta consistencia Buenísimo Está muy suave Esto es igual que esto No es lo que nos Sí viene el caucho chipiado Así Granulado Pero está prensado Pero esto está prensado Está prensado también No está pigmentado Porque si tú Si tú pigmentas el caucho No va a lograr Que quede así Con esta consistencia De suadidad Claro O sea Y que quede apretado O sea Esto es totalmente impermeable En comparación a este Que no lo es Claro Esto es impermeable Y esta otra técnica Que es más industrial Y bueno En este caso Aquí estoy mostrando Un mousepad Claro Es cierto Que es para usar El mouse en el computador Y este es el mousepad Que es la versión más grande Lo voy a desarmar Esa es la que viene En el escritorio Esa es la que se usa Como tapete de escritorio Disculpa ¿Qué te ayuda? Ahí Ahí está Mi mujer en su escritorio Tiene uno similar Entonces este Es una versión más grande Está súper bueno Aquí mismo Aquí te cabe el computador Todo listo Están en distintos colores Lo que cambia Es el color del gránulo O el chipiado Y eso es lo que se puede colorear Oye qué lindo esto Como tiene acá Quiero mostrarlo El detalle El detalle de cuero Que dice Real Sí Está mi tigre ahí Pablo César Saludos Muy bien de trabajo Y aplausos Pablo César es mi tigre Es un fotógrafo de primera Y que además Es uno de los miembros Del grupo Quiltro Una banda Panqueta de acá Antiguísima Y que también Se reciclaron Y también sacaron Un disco nuevo Sí Saludos Mi tigre de Pablo Abrazo Abrazo Esto tú me dices Que la planta Está en el En el Maule En el Maule Exactamente En Chillán Y tienen puestos de venta Por distintas partes Tú vives por acá En la zona Y por eso Buscaste Dónde poner estas cosas acá Pero si yo quisiera Comprar Y no me queda cerca Acá ¿Te ubico dónde? ¿Dónde veo? Mira Hay distintas formas De que nos puedes ubicar Nos puedes hablar A través del Instagram Que está apareciendo ahí En pantalla Directamente Un mensaje Oye Me gustó este Este producto Cuánto cuesta Me lo puedes enviar Tú envías Sí Le vas a hacer envío A todo Chile Ahí va a ser Dependiendo de cómo sea La gestión de la venta A través del Instagram Y también Está La página En la que está El e-commerce Que tú puedes Comprar A través Sí Puedes comprar A través de la misma página Ahora Voy a pasar el dato Nosotros vamos a estar En exposiciones De emprendedores Bueno Este fin de semana Largo De Pascua Vamos a estar En la Feria La Boca En La Boca La Playa En Concon Y en el Estadio Español De Reñaca Tengo muy buenos recuerdos De este fin Qué bueno Porque a todas las personas Que vayan Les voy a hacer una invitación Les vamos a dar Un 20% de descuento Si es que Nombran a Vía Lejana Channel Cuando vayan a comprar 20% de descuento A las 10 primeras personas Que lleguen Tanto Al Estadio Español De Reñaca Como a la Playa Como a la Playa La Boca Exactamente Entonces Estuve Con 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 50 años Remember Remember Cuando tenía 18 años Teníamos el burro El burro papi Algo Escuchamos Y Y el Y trabajamos en el Diego Pisa Con Barañado En el chef Rodrigo Barañado Vamos Trabajamos en el Diego Pisa Y De Reñaca Y vivíamos En Reñaca En el departamento Nos echaron cagando Nos agarraba A pelear con los hueones Por una pila Lo pasabas mal allá Reñaca Y nos echaron Nos echaron A los altos ventos Y nos fuimos ahí Al primer piso De la Casa del Roberto En el niño Ya En concor Y el tío Roberto Nos consiguió Que nos quedáramos a cargo Del Kiosco De la Piscina Del Club Español De Reñaca Entonces nos levantábamos ¿Cómo lo pasaron? Nos levantábamos Encañados A cagar A abrir el kiosco De la piscina Y le metimos Obviamente Viscos Y le metimos Otras cositas Pero teníamos Teníamos unos chicas Que iban todos los días Y ellos tendrían El negocio Nosotros dormíamos Vegetábamos al sol Y nos despertábamos Teníamos que hacer algo Que no podían hacer ellos Se robaban los tubos Se lo daban lo mismo Nosotros estábamos ahí A las 7 de tarde Me íbamos a la pizzería Ya De entremedio Yo cruzaba el Yo Claudio Presentaba a los grupos Del Yo Claudio Y después cerrábamos la una Y me íbamos al Burro Hasta las 5 de la mañana ¿Qué sacrificaba Todo el día Burro? Lo pasamos El chancho Ganamos esta plata Claro Lo hicimos Dierdo Liga Claro Claro Pero casi nos sobrevivíamos Y fue un verano Súper intenso Y ahí Fue ese digo Que tengo muy buenos recuerdos Del Club Español De Reñaca El Club Español Está como bien Integrativo Con el tema De las ferias Está súper de moda Ustedes los maristas Acá cerca de mi casa También están haciendo Una feria Con emprendedores Mira que bueno Que bueno saberlo Para si Puedes participar Nosotros Como te comentaba Quiero mandarle el dato De varias ferias de acá Eso, eso Porque he visto Programas anteriores a este También han hablado De otras ferias De otros puntos Y bueno Yo igual soy Relativamente nuevo Yo vengo Pero vengo desde Quillota Desde allá vengo Desde allá vengo Ya Estuve toda mi vida ¿Te falta o no? No, ahora No, ahora Están bastante escasas De repente Se las llevan Todas para otra parte Sí Están secuestrando Que este Quillota No, te viste para acá Pero mal No, y además Es cerca de la casa No, terrible Lo que está pasando En Quillota Pero Bueno Con fe No más Para que se pueda Solucionar Yo te quiero felicitar Felipe Porque los productos Son súper chorros Hay que decir Que están acá En Bravata En Calle Santiago Entre los bomberos Y los carabineros Y está Bravata En el primer piso Para los que no conozcan Y aquí tienen Un mini showroom Con algunos productos Con el posabazo Está el padma Está esta cosa Para poner encima de la mesa Están las jardineras Bonitas Están las macetas Bonitambia Hay una cosa maravillosa Y están los cachos Que también son Súper detenidos Estos son los posabazos Bueno Están en muchos colores De estos Si tú nos hablas Al DM Al Instagram Puedes pedir los colores Tú puedes elegir Tu color Puedes elegir Lo puedes decir Uno puede descargar Yo tengo que decir Que me descargué Me olvidé poner Todas las cosas Pero Uno puede descargar El catálogo Completo Desde el Instagram Desde el Instagram Si tú pones ahí El link Y pones Descargar el catálogo Estos son los dos colores Que más me gustan La vida En serio Rey En serio Te regalo ese Déjatelo Con todo cariño La idea Que puedas tener ahí Un producto Para que lo muestes Para que lo muestes También Y tú Magdalena ¿Te gustaron los posabazos? Me encantaron Si Si quieres te dejo Los posabazos O alguna de estas macetas La que a ti te guste La verdad Yo creo que mejor Me voy a ir por las macetas No porque no me gusten los posabazos Sino porque tengo muchas plantitas Muchas suculentas Y me gustaría probar ¿Qué tal van a estar mis suculentas acá? Que les voy a contar Después cómo anda la compra Vamos a estar muy atentos a eso Nos interesa que todos nos comenten Sí Lo voy a poner en pantalla Yo lo voy a poner normalmente en los programas Que se vean Gracias, gracias Es ideal Ideal porque Este es un producto súper nuevo Y la idea es que lo vayamos conociendo Hay todas sus propiedades Hay que tener una oportunidad A este tipo de cosas Sí Y además que nosotros estamos muy cercanos A que nos comenten O sea Si tú compraste O tienes algún producto real Es que nos hagas tu feedback O sea Estamos abiertos a esos comentarios A ver cómo funcionan los productos Porque es importante Estar al consumidor Y es un producto nuevo Nosotros estamos Comenzamos A idear esto ¿Hay alguien más haciendo lo mismo? Sí Hay personas que están haciendo lo mismo Claro que sí Esta 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 fila Rhea ¿De dónde sale? Es creada por sí Es una diosa real La real Sí ¿Es una diosa real? Sí No, es decir Reales Estúpidos Atendiendo También puede ser Reales estúpidos Atendiendo Yo te preguntaba Porque tiene como un signo Arreda un lobo Entonces por eso Es que te preguntaba Desde la raíz del medioambiente O sea Desde ahí De la madre naturaleza Sí Esa es la idea De Rea Ayudar al planeta Y poder descontaminar De tanto residuo tóxico Que tiene el neumático Y poder transformarlo En estos productos Que Son maravillosos Pueden estar Todas vivían la casa Descargaron De hecho yo los vi Yo vengo Normalmente A tu alma A la cervecita A la cervecita A la cervecita A la cervecita Es que acá Es lo que hay Es lo maldito que hay Es que Centro con mucha gente Y va a trair Te voy a ir A la bulla Acá te tranquilizo Yo me vengo a trabajar Para acá de repente Un bolseo de wifi De un cariño Es rebueno venir para acá Y ya había visto el producto Y de hecho En el Felipe de Peyo Que a mí me trajo hoy día La Ale me vino a dejar Que tengo mi auto Con problemas Y besito para la Ale Me vino a dejar ella Y le estaba justo mostrando las cosas Cuando Felipe se acercó Y decían Que están mirando Y me lo he hecho La foca Me tiré una piel No me tiré Me tiré Me tiré Me tiré Me tiré Me tiré Felicitar La bienvenida Las puertas de Vía Lejana De Rob Y seguramente El programa de Encantada También va a estar abierta Espera a ti Cuando quiera Comentar algo Decir alguna cosa nueva O promocionar alguna cosa O una feria Nos podéis mandar mensaje hoy Felipe Se acuerda arriba Va a estar en tal parte Nosotros vamos a ver Vamos a las ferias También a interpretar Y todo a hacer Que esto crezca Pero sobre todo Yo también Me sumo las palabras De Rodrigo Felicitarte Por este aporte Al medio ambiente Chiquillo Mira Fui súper regalada Yo creo que este Lo voy a llevar Para un temazcal mañana Por ahí Voy a un temazcal Lo voy a llevar Lo voy a llevar Ahí para la hermana Haciendo conciencia Siempre ahí Con la pacha mamita Así que Métanse en la página Sigan este emprendimiento Porque como dice Rodrigo Cuesta harto Emprender Y cuando nosotros Tenemos en la casa Algo que está aportando A mí me hace sentir bien Ojalá que les haga sentir Que no ustedes también Sí Muchas gracias Compren porque esto funciona Así Felipe Muchas gracias Por estar acá Felicitaciones Un gusto conocerte Muchas gracias Magdalena Y cuando quieras Acá vamos a estar Y gracias No, ahí está el mío Eso es tuyo Gracias por las regalas Está pero genial Está muy lindo Yo sé que tenía una chaqueta Y de ahí Y de ahí me enamoré De estos dos colores Qué bueno Un gusto Un gusto y muchas gracias Por el espacio Rodrigo Gracias Magdalena Gracias Bravato también Muy bien recibido Vengan a Bravato Me encantó Me encantó la pizza Yo llegué acá Comiendo pizza Y me encantó Bueno Viví un tiempo en Italia Entonces me hizo Recordar mucho eso Y yo dije Quiero hablar con la persona Que está aquí a cargo Me gustaría poner Los productos En este lugar Porque sentía que además Como tú dices Es un restaurante Distinto O sea En vía alemana Yo no soy de acá Pero ya sé Que allá no es el lugar Como para Es este el lugar Vengan Además me tomó Un happy hour Un mojito muy bueno Salud Y esto está muy 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 bueno Muchas gracias Salud Salud Y éxito siempre En tu emprendimiento Muchas gracias Magdalena Igual a ustedes Oye Nos quedó un minuto Antes de ir a comerciar Te voy a sacar La mascarilla el 14 O voy a decir La mascarilla Yo voy a sacar La mascarilla Por supuesto Sí Hay que empezar A darse los dientes Hay que empezar a afeitarse Yo me pongo Yo me pongo En la mascarilla En la mañana Cuando vengo a dejar A mi hija Porque le das frío En esta parte Eso Eso Nos costó Costumbrar la mascarilla Y yo creo La mascarilla Sí Sí Porque en la mañana Como dice Tal No sale nada Me pasa Como digo Ya Nunca ando a un mascarilla Pero en la mañana Sí 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 Ya chicos Esto promete Esto se viene bien Ya saben Rea Arroba Rea En redes sociales www.rea.cl Es en Facebook Y en Instagram Es lo mismo Así que Denle porque Esto está Entretenido Está bueno Está funcionando Va en pro del medio ambiente Así que Éxito Felipe Muchas gracias Esto está saliendo En Facebook Ha guardado en Facebook Ha quedado guardado En Twitter Y en Youtube Puedes sacar Meter tijeras Y ocuparte Autorizado para hacerlo No me pasa yo Que te den Muchas gracias Chau 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 Chau